Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo Este es el Evangelio de San Marcos capítulo 12 versículos 28 y siguientes Y siempre comienzo yo citando la Sagrada Escritura para demostrar a mis hermanos cristianos aquí en Guatemala Que también algunos católicos conocemos la Santa Biblia, la Palabra de Dios Y que compartimos eso y lo tenemos muy en común con ellos Profesamos la misma fe, menos controversia Pero me gusta a mí cuando tengo un Evangelio así Que por cierto pertenece al domingo 31, 31 del tiempo ordinario en el calendario católico Que estamos celebrando mañana el 31 de octubre de 2020 Me gusta a mí hacerlo más interesante buscando las fuentes Es decir, buscando la Sagrada Escritura para que no sea siempre la misma cosita que ya sabemos Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, bla, 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 bla Y al prójimo como a ti mismo y entra por un oído y sale por el otro Pero tenemos que volver a los textos originales Y el primero, que Jesús, le preguntan a Jesús, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento mayor? Esa fue la pregunta del texto Y él, Jesús, como buen hebreo Como buen niño que había aprendido en la escuela En la escuela de hebreo Porque él no hablaba hebreo como primer idioma Pues repite lo que aprendió en el catecismo Y cita al libro de Deuteronomio Que era muy importante para los judíos Es el capítulo 6 de Deuteronomio Versículos 4 o 5, algo así Que lo estoy traduciendo de la Biblia de Jerusalén Porque me gusta la Biblia de Jerusalén Que es una de las Biblias que está más cerca De la traducción más literal y más precisa De las Sagradas Escrituras Estas, claro, están escritos en lengua hebrea Escucha Israel Esto lo tienen los judíos muy metido Shema Israel O algo así Yahweh Nuestro Dios Es el uno El único Yahweh Entonces, ya ve que estoy usando El nombre sagrado de Dios Cosas que no usan los No dicen los hebreos Porque tenían Tomaron muy al pie de la letra No tomarás el nombre de Dios en vano Y entonces no pronunciaban el nombre de Dios Pero sí existen el nombre de Deuteronomio Y lo llaman el tetragrama Porque en hebreo no hay ¿Qué? Consonantes Hay puras ¿Cómo se llaman? Consonantes No hay, perdón Vocales Hay consonantes Entonces tetragrama Pero según los estudios Estudiosos bíblicos Entre ellos puede haber protestantes Y católicos Eso Ese nombre se pronunciaría Algo como Yahweh En inglés se dice Yahweh No sé Pero Así es Y es el nombre De Dios Vamos a decir Que yo me llamo Pablo Y tú te llamas José Y ella se llama Carolina Pues era el nombre de Dios Y como que Dios reveló ese nombre A Moisés Y con su nombre Dios le está dando acceso A su persona Por ejemplo Para poder rezar mejor Para poder Embocar mejor a Dios Para mejor pedir a Dios Para mejor Alabar a Dios Dándole su propio nombre El nombre de nuestro Salvador Que decimos Jesús Jesucristo En realidad es Yeshua Así Le llamaban sus papás Yeshua Trae la leña Por favor Decía José No Así es Su nombre Que Prácticamente es igual Que Josué Pero no vamos a meterles Más complicaciones Ok Pero dice Pero dice Tienes que amar Yahweh Tu Dios Así dice Con todo tu corazón Con todo tu alma Con todas tus fuerzas En todas tus fuerzas De estas palabras Que yo te Les entrego Hoy Que yo te entrego Hoy Que permanezcan en tu corazón Tienes que contarlas Tienes que contarlas A tus hijos En los postes Pero Jesús O sea No está muy Resaltado En Levítico Pero cuando Jesús Contesta A que le escriba Lo pone Jesús lo cita Y por eso lo hace Famoso Levítico Que es Diecinueve Dieciocho Creo que es Donde estamos Aquí Está hablando Realmente Pues como Ser justo Y administrar La justicia Tienes que Administrar la justicia A tu conciudadano Con mucha justicia No hablar mal Calumniar Dentro de tu familia No pongas en peligro La vida De tu prójimo Yo soy Yahweh No Mantendrás Odio Para con tu hermano Puedes reclamarlo Con firmeza Etcétera Para que no Concuerdes Con su pecado Pero no Exigirás Venganza Y no Tendrás Resentimiento Contra los miembros De su raza Pero Amarás A tu prójimo Como a ti mismo Yo soy Yahweh Y tú Guardarás Mis leyes ¿Qué les parece Entonces No vamos a ir Más lejos Pero qué bonitas Son estas escrituras Que Que son del evangelio De San Marcos Capítulo 12 Como dijimos Y a mí me encanta Marcos Porque como que Marcos nos da El Jesús Más Humano Podríamos decir Casi diría Más histórico Más Como era Jesús En realidad Antes de que Le pusimos Todos los dogmas Y Todas las demás Veneraciones Y le subimos A los altares A Jesús Y le pusimos En nuestras Catedrales Y los hermanos Bizantinos Lo pusieron En el cielo En la cúpula De sus iglesias Como el gran Salvador Creador Del mundo Entero Pero este es Jesús Cuando le preguntan A Jesús Rabí Maestro ¿Cuál es el más Grande Andamiento De De todos? Son dos Amarás A tu Dios A tu Dios Personal A tu Dios Conocido Personalmente A nuestro Dios ¿Verdad? Con todo tu alma Con todo tus fuerzas Con todo tu corazón Y al prójimo Como A ti mismo Quizá ese prójimo Para los judíos Estaba un poquito Estrechito Pero Jesús En su vida Y en su ejemplo Y en sus enseñanzas Lo va ampliando Para que abrace A todas las personas A todas las demás Personas Humanas Hombres Y mujeres Gracias Eres A A A A A A Gracias.